¿Qué pasó, brother? Nada más venimos a que nos compara porque no hay ni una sola persona. Pueden ver, pueden coger para... Mira, en los dos lados. Mira, ni un alma. Son esos dos chuchos. Jornicando, güey. Jornicando a la pinche... El gringo ese, cagaleche. Un güey que se empezó a bañar, va a ir loquito. Opa, yeah, ¿no? Bueno, y a ver qué onda, seguimos grabando.